La vida es un cabaret La vida es un cabaret ¡No más! ¡Vamos al cabaret! Buenas noches, señoras y señores Ladies and gentlemen Madame, Monsieur Madame Monterran Señores y señores Bienvenidos a nuestro cabaret Un cabaret fresco, excepcional y auténtico Fabuloso Desperjizado Increíble Libertino Deslumbrante Vicioso Sentón Sensual Burlón Que la tan frenado Irresistible Divertido Asombroso Apasionado Fascinante Descarado Con todos ustedes Comienza Nuestro Cabaret Señores Señores Y señoras El espectáculo comenzará En unos minutos Por favor Tomen asiento Ya están sentados No te enteras Si alguno de ustedes es tan adicto al móvil Que no quiere apagarlo Le robamos Que por favor Para terminar con su patética adicción Al menos le quite el volumen ¿Cómo te enrollas, tronco? ¿Queréis dejar los móviles de una vez? ¡Comen ya! Por favor No se está en esa La verdad Es advertible Que si alguno de ustedes persiste En la idea de tener el móvil encendido Si llegara a sonar Durante el espectáculo El susodicho aparato Les será Automáticamente Introducido En aquella parte Del cuerpo humano Donde no llega nunca A verse la luz del sol Así nos enteran Hombre El que coja el móvil Al telchón Se lo vamos a meter Por él ¡No! 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 En la luz Se apagará En estos momentos Por favor Disfruten El espectáculo A ver Ese El de la segunda fila ¿Quiere apagar el móvil ya? ¿O quieres que vaya para allá? La luz Se apagará En este momento Disfruten Del espectáculo Pero apaga la luz de leche ¿Estás dormida o qué? La luz Que la apages Que la apages Que la apages Que se apague Disfruten Del espectáculo Que la luz La luz ¡Oh! 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 ¿Dónde está él? Cuidado. ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¿De quién se ha ido? ¿Se ha ido la luz? Querido público, les agradeceríamos que encendieran sus aparatos móviles. Les aseguramos que no se lo vamos a introducir en ningún sitio. Les doy mi palabra. E iluminen el escenario. Gracias. Esto no funciona. Señoras y señores, por problemas técnicos, el cabaret no empezará hoy. Empezará mañana. No. 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 Gracias.